Hola chicos, en este tutorial vamos a ver cómo realizar un mapeado UV sencillo para que nuestras texturas se adapten correctamente a la forma. Vamos a hacer uno muy sencillito, a estas estanterías flotantes, y entonces lo primero que tenemos que hacer es señalarla, irnos a la pestaña de material y crear un material. Aquí nos aparecerá difuso en el panel superficie, le damos aquí a este botoncito al lado del color y entonces nos ofrece otras variantes. Elegimos imagen, entonces aquí podemos abrir, abrimos, buscamos la imagen, vamos a poner esta especie de madera y ya lo tenemos. Pero si lo procesamos vemos que tiene un color liso, aquí lo vemos desde la cámara, tiene un color liso pero no se ve la textura. Esto es porque no tiene el mapeado UV. Vamos a aplicárselo, nos vamos a UV Editing. Y aquí tenemos, los paneles y las ventanas en estos casos son independientes, así que voy a activar aquí para que veáis... Ah, aquí está puesto, bien, para que veáis los movimientos del ratón. Y esto lo vamos a poner en material para verlo después. Bien, vamos a dejar solo la capa del cubo. Bien, en este lado, aquí, donde podemos abrir nuevas imágenes, como la nuestra ya está abierta, le damos a este menú desplegable y aquí aparece el parquet. Nos alejamos un poco con la carrucha y vamos a realizar nuestro despliegue UV. En principio apretamos 5 para que se convierta en visión ortográfica. Nos ponemos en 3, que es visión frontal y pasamos con el tabulador al modo edición. De acuerdo, ahí estamos, con esto quitamos o ponemos la transparencia. Vale, nos ponemos en 3, le damos a para seleccionar todo y si le decimos u, si le decimos desplegar simplemente, como veis, paso al modo objeto. Las partes planas tira que te va, pero en los ángulos y tal hace cosas muy extrañas. Bien, volvemos a entrar al modo edición, nos ponemos en esta vista y lo que vamos a hacer es u, desplegar y decimos proyección cúbica. Y bueno, en este caso hemos tenido bastante suerte porque si os fijáis, modo objeto ya tiene un aspecto, todas las partes, razonable. Se ve muy bien, bien, salimos de UV editing y nos pasamos a default y ahí lo tenemos. Vamos a darle a procesado y bueno, ahí se ve la textura. Bien, un truquito más. Si no, si vamos a ponerlo en modo material que va más rápido. Abrimos aquí una ventanita, aquí seleccionamos el editor de nodos, aquí en estas teclas le damos aquí, muy bien, al editor de nodos. Y esto es redundante, lo mismo que acabamos de configurar aquí. Lo único que por defecto, aquí veis el nodo de imagen, donde podemos elegir o abrir para cambiar la imagen de la textura o hacerlo aquí. Por defecto, simplemente nos lo pone con el mapeado UV que tengamos. Sin embargo, hay un truqui muy bueno que es, vamos a decir, agregar entrada coordenadas de texturizado. Metemos esto. Es un panel que nos permite elegir de qué manera mapea, cuál de las maneras que elijamos para mapear. Y ahora agregamos en vector mapeo. Y nos sale esto de aquí. Pues bien, el mapeo, normalmente esto lo uniríamos directamente aquí. Aunque como veis no hace nada porque ya por defecto el toma, habiendo un mapa UV, lo toma. Pero si interponéis en medio este, veis y lo dejáis así como está. Ahora podemos jugar, vamos a verlo ahí, voy a ponerlo en textura, veis. Con esto podemos jugar en la escala, le vamos dando, vaya parece que no se corrige. Voy a ponerlo en material, vale, en material sí, es que en textura saca, veis. Eso no puede ser, voy a mover este, veis, según cambio, a ver, el Z creo que no influye, no, el Z no influye. Recordad que es entre 1 y 0, más o menos. Veis y contra, según lo bajemos, uno u otro, podemos hacer la madera más vasta y todo. O sea, más, más grande relativamente, manteniendo el mapeado. Pues esto es todo para que sepáis mapear vuestros objetos.